... Realmente este es todo un tema, ¿no? El sindicalismo argentino, el actual por lo menos. Sí, sí, porque además, por supuesto, lo que nosotros decimos, el sindicalismo generalmente estamos mirando lo que está pasando con Sanola, lo que está pasando con Moyano, con José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, que probablemente termine preso en las próximas horas, pero esa es una parte del sindicalismo. El grueso del sindicalismo para mí está en las bases y en la enorme cantidad de delegados que están muy lejos de todo eso y que están laburando de la mejor manera posible para representar a los trabajadores. Después de una década en donde nos dijeron que el sindicalismo y la política eran mala palabra, en donde un pibe educado en los años 90 cree que el sindicato es enemigo y no amigo, entonces hay que remar, hay que hacerse sindicalista en la Argentina hoy, hay que hacerse delegado sindical, tenés que tener mucha valentía para eso. Ese es el grueso para mí, pero eso es lo que no aparece en la televisión, no aparece en las tapas de los diarios y demás. En la Argentina siempre hubo tres corrientes sindicales. Tenés el sindicalismo de Estado, que es aquello que surge con el peronismo, te diría, del 46 en adelante, un sindicalismo como siempre decía Perón, que estén bien los empresarios y que estén bien los trabajadores, que casi te diría que es la matriz ideológica de la Argentina. Después tenés un sindicalismo clasista que tiene más que ver con las reivindicaciones más vinculadas a los sectores más de abajo, trabajadores y con ideas políticas de izquierda. Y después tenés otro sindicalismo, que es el sindicalismo que está entre la transformación o entre ser socio o cómplice de esa burocracia sindical que lamentablemente degeneró en aquella práctica sindical iniciada a partir del 46. Esos tres modelos sindicales siempre han estado en la Argentina, siempre, incluso antes del peronismo, si querés. Así que me parece que entre esas representaciones está el otro gran tema. Solamente tienen representación sindical el 13% de los trabajadores en actividad privada. Eso es tremendo, porque el 87% de los laburantes en actividad privada como nosotros quiere decir que somos cuentapropistas, somos monotributistas, somos gente que no estamos con estabilidad laboral, con estabilidad salarial, que no tenemos representación sindical. ¿Quiénes nos representan? Y este es todo un tema. Volvemos a... o nos instalamos en Santa Fe. En un momento vendrán buenos tiempos. No es tan así, ¿no? No, 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 es verdad. Yo me acuerdo que incluso cuando veía esa publicidad, viste que estaban sobre las rutas con el doctor Wiener y la doctora Tecio, y detrás un campo sembrado de soja, a mí me daba la sensación que había algo mal, que no me encerraba ahí, porque si todo dependía de la soja y que los buenos tiempos venían de ahí, la cosa no iba a ser buena. Pero lo cierto es que lamentablemente el gobierno de Wiener despertó mucha más expectativa que los logros que está desarrollando. Yo particularmente lo voté a Wiener, porque creía que después de 24 años de peronismo al revés, en lugar de generar justicia social, se generó injusticia social. En lugar de generar independencia económica, se generó dependencia económica de las multinacionales asentadas en Santa Fe. Y en lugar de tener soberanía política, siempre se esperaba la designación a dedo de Reutemann o de alguien que viniera de Buenos Aires, estábamos con el peronismo al revés en la provincia de Santa Fe. Y eso se veía. Se triplicó la pobreza, se triplicó la desocupación, se decuplicó el narcotráfico y el consumo de droga en la provincia. Había que cambiar. Me parecía que Wiener era una figura interesante. Yo lo voté a Wiener, y hoy a dos años de haber votado, me doy cuenta que aquel cambio prometido no se llevó adelante. Ni siquiera en las áreas en las que uno creía que podía ser. Por ejemplo, salud. El tema de los zancos, si vos recorres la provincia, yo tengo el privilegio de recorrer la provincia, si vos ves el tema de los zancos, volvés a sentir el mismo discurso de siempre. El zanco es un feudo político de las autoridades locales con acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia. Entonces, de lo que menos se habla es de la salud para la gente. En educación nos vamos de un año con conflictos docentes que están preanunciando en un 2010, en donde la cuestión no aparece con claridad. Salud y educación, que era lo mínimo que le pedíamos y en donde seguramente iba a haber cambios. No hubo cambio, al contrario. Da la sensación que lamentablemente sigue la matriz. Hoy, que es el Día del Médico, están parando todos los trabajadores médicos en la provincia. Así que la cuestión está muy difícil. En la cuestión de seguridad ni hablemos. La Santa Fecina Sociedad Anónima, la Policía Provincial, sigue garantizando más el delito que la seguridad en la provincia. El narcotráfico se ha duplicado en relación a lo que había tres años atrás. Con lo cual, allí tenés algo realmente muy difícil de analizar. Y en el tema del servicio público de justicia, vuelve a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el primo hermano de Carlos Reutemann, el señor Rafael Gutiérrez. Así que, ¿cuál es el avance? No se ve el avance. Y si vos ves que la provincia produce 75.000 millones de pesos anuales, ¿qué significaría si hubiera una verdadera distribución de la riqueza? 4.000 pesos para las personas mayores de 18 años por mes, para los mayores de 18 años de toda la provincia, y vos contás lo que te entra al bolsillo a vos por mes, te das cuenta que hay algo que no anda en la provincia. Así que me parece que con todas estas cuestiones hay una gran deuda, una gran deuda política por sobre todas las cosas, de la administración Biner, que ojalá para bienestar de la gente y para todos aquellos que votamos en la idea de que haya un cambio, se produzca algo. Pero la verdad que con este ritmo y con esta poca decisión política de pelear por hacer los cambios, no lo veo. Por último, Carlos, bueno, hoy culmina un ciclo de charlas, me imagino que satisfecho, ¿no? Estoy muy contento, estoy muy contento. Me han tratado como siempre en Vigan muy bien, me han soportado de manera increíble, así que no tengo más que agradecimiento para la gente de Vigan. Hemos venido siempre cargado de la pasión que tenemos desde el periodismo al descubrir cosas de la historia que para mí son fundamentales para pensar que la Argentina es algo más que la camiseta de la selección de fútbol y le hemos intentado transmitir esto en tres encuentros aquí a la gente y ojalá que se hayan ido con la sensación que yo me voy, con la idea de que realmente tiene sentido descubrir algo de la historia para saber que somos algo más en la Argentina y que el año que viene no es cualquier año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!